Hola amigas, amigos y amigues de Vogue, soy Verónica Echegui y os voy a mostrar cómo me hago un maquillaje natural con mirada profunda. Bueno, antes que nada voy a poner música porque me pone la onda creativa. Lo primero y antes que nada, lo suyo es como prepararse. Bueno, como podéis comprobar, me picó una araña aquí hace tiempo, hace unos meses, y se me ha quedado una cicatriz. Os recomiendo parches trofolastín, la verdad que han sido estupendos, pero aún así me ha quedado cicatriz. Me voy a poner los parches. Parches, estos mismos de Chanel, divinos, fantásticos, me van a ayudar a preparar sobre todo el contorno de los ojos, que no sé vosotros, vosotras, vosotres, pero yo la verdad que suelo tenerlo muy, muy delicado. Madre mía, doy miedo, ¿eh? Una vez conseguimos ponernos los parches, procedemos a utilizar la bolita fantástica de Jade. No sé si la conocéis, pero esto es Mano Santo. Ay, me quedo dormida. Lo siguiente es preparar la piel para el maquillaje con un serum que yo utilizo este de Lancome, que es maravilla, y siempre es mejor un serum que un hidratante, porque es menos grasa. Entonces, yo me echo así, en la palma de la mano, un poquito, como una almendrita. Lo extiendo y caliento con las manos y ahora lo aplico sobre la piel. Ahora vendría este bálsamo para los labios que se llama Skinny Use. Y es una maravilla porque penetra en profundidad. Vale. Lo siguiente sería ya retirar los parches, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Y, venga, vamos a pasar a la acción. La base. Esta es Forever Skin Glow, que es de Dior. Es muy suavecita. No parece que lleves maquillaje, que lleves base. A mí eso es lo que más me gusta, porque como no suelo llevar, cuando me pongo, utilizo alguna, utilizo esta, porque es muy fina. No veo muy bien. O sea, soy muy miope, he de decir. Entonces, yo me suelo acercarme a los espejos, como a las abuelas, para intentar ver. Pues yo empecé a maquillarme cuando tenía 14 años, 14, 15 años. Yo siempre iba hecha un cuadro. Yo en esa época se llevaba mucho la sombra potente, el hojazo, vamos, que la naturalidad brillaba por su ausencia y siempre parecía más mayor de lo que era. Y luego, pues con los años he ido tendiendo a ir cada vez más natural, que es lo que mola. ¡Corrector! Corrector de Chanel. Yo antes lo que hacía era dármelos solo por aquí, así como con puntitos por aquí. Pero ya últimamente lo que hago es, venga, fiesta. Por esta parte, porque es la que más se ensombrecen. Primero voy a extender este corrector. Yo prefiero hacerlo dando pequeños golpecitos para no estirar la piel demasiado. Entonces, lo que suelo hacer es aprovechar como el extra, los sobrantes de aquí, para la fosa nasal. Pero veo que hoy no me da, así que voy a continuar marcando aquí. También aquí abajo. Y lo extiendo muy, muy bien. E incluso por aquí, queridos, queridos, querides. Ah, también lo suelo utilizar aquí arriba. Bueno, esto ya tiene más que ver con cómo tiene cada uno los... Cada una, uno une la cuenca de los ojos. Pero a mí la verdad es que me ayuda bastante iluminar esta parte. Polvos para matizar. Estos de Chanel son estupendos. Maticemos. Yo donde más brillo tengo es aquí. Bueno, supongo que todo el mundo, ¿no? El latte. Y el mostachillo a veces también. Un poco de... ¿Cómo se dice esto? Contourning, contourning, contourning. No he comentado que estos son... Heartglass. Hourglass. A hander. A hander. O sea, esto es... Hourglass. Es una maravilla. Voy a utilizar el mismo pincel para el colorete que se aplica aquí, en el pombol. O sea, en la parte más frontal. Yo me apunté a un curso de maquillaje cuando tenía 15 años. Bueno, en realidad era una escuela de modelos. Y yo lo que quería era actuar. Pero como mis padres no me hacían caso, pues les dije que había un curso fines de semana, una escuela de modelos y tal. Porque lo que tenían era una clase de interpretación y como estaba como loca por interpretar, pues me metía ahí y nos daban clases de maquillaje. Y gracias a esas clases, pues fui un poco mejorando mis hábitos y aprendiendo a maquillarme mejor. Luego, este iluminador de Shiseido, que mola mucho, me lo aplico con el dedo mismamente en este área. También para dar luz. Solo un poquito. Porque si no, brilla demasiado. Vale, muy bien. Ahora, ojos. Yo creo que lo primero que hago siempre son las pestañas. Quizás hoy sea mi día de suerte, porque con las pestañas siempre tengo una batalla. Estoy utilizando un pegamento de Lancome. Me lo coloco aquí a modo de paleta y con una pinza, con el extremo de la pinza, lo aplico y ahora procedo a la aventura de ponerse la pestaña bien pecta. Vale, y utilizando el mismo final de la pinza, puedes ayudarte a aplicar, presionar la pestaña para colocarla. Yo la verdad que suelo acabar con el brazo perdido, porque me uso de paleta. El maquillaje más extremo que he tenido trabajando ha sido... Yo creo que el de explota, explota. Por original, por colorido, porque era mucho de todo, pero muy bien hecho. Voy ahora a hacerme la raya del ojo. Yo suelo aplicarla desde el principio hasta el final. Aunque hay días que solo lo hago desde la mitad hasta el final. ¿Vale? Este es de Fenty. Es precioso. Es marrón, así... El truco para aplicar esto es una paciencia como la del Santo Hove. O sea, tienes que estirar el párpado con un dedo, te ayudas, y pegarte mucho a la pestaña. Para que no te salga una... una raya demasiado... demasiado gorda. Y luego ya depende, según como decía, cada ojo es un mundo. Yo sé que al mío siempre le ayuda que termine un poquito más... Que alargue la raya, quiero decir. Hago lo mismo con el ojo derecho. O sea, os diré que es que no veo ni torta, ¿eh? Sí... Pero bueno, también tengo un máster en maquillarme en cualquier tipo de lugar. Amigas, y amigos, y amigues. Me he maquillado en los lugares más inesperados. Yo el maquillaje lo veo como un acto expresivo y creativo. O sea, que... Yo creo que es mejor elegir. Que si vas a por los ojos, dale fuerza a una sola cosa. Y si quieres que sea tu boca, entonces aplica máscara, dale fuerza a esas pestañas, pero dedícate solo al labio. Lo voy a... ¿Cómo se dice? Por Dios. Difuminar. Vale, sombra. Estoy utilizando también de Fenty y estas. Son maravillosas. Las que más utilizo son esta y esta. Son las que mejor me van a vi. Quiero decir que... Y eso lo he aprendido con la práctica. Así que... Suit yourself. Yo me hago una almendra. Por lo general, creo que la almendra es la clave para conseguir una mirada profunda. A mí me ayuda a abrirlo hacia acá. No que... Como tengo cejas grandes, o sea, que quede bastante abajo, que haya una distancia aquí entre ceja y el final del ojo. suelo utilizar uno más clarito para el principio del ojo, o sea, de zona desde el inicio del párpado hasta el centro. Como os comentaba, a mí me hace bien. También me ayuda a abrir los ojos a que no se me pegan demasiado aquí al tabique de la nariz. Un poquito por ahí arriba. Aunque ya le di corrector, luego le hago un repasillo. Vale. Muy bien. Pues ahora vamos a por la máscara de pestañas. Esta me encanta. Esta de Givenchy es la caña porque me gusta mucho el pincel que tiene. y no es al uso. O sea, yo no suelo aplicarla así de forma horizontal. Esta funciona muy bien cuando la aplicas así. Vas cerrando el ojo como ayudando y sirve para unificar la pestaña postiza con tu propia pestaña. Yo me suelo destacar más los ojos porque es verdad que como tengo unos labios bastante grandes pues por lo general no me hace falta y a mí lo que me encanta también es aplicar un chis aquí abajo. Bueno, yo es que meto mucho dedo pero lo suyo es que los restos como los grumitos, las bolas que veáis después las recojáis con un cepillo. Lo siguiente sería las cejas. Bueno, antes de empezar a aplicarlo lo que suelo hacer es peinarme las cejas porque como tengo mucho pelo en las cejas se me suele venir abajo y a mí me gusta levantarlo, peinarlo, colocarlo y luego ya le paso el lápiz. Benditas cejas. Las cejas son súper importantes, son el marco de tu cara y recuerdo cuando tenía 15, 16 años que entré ahí en un momento en el que me las quería depilar, me quería dejar... ¿Os acordáis que era la moda llevar las finitas y gracias a mi madre no lo hice? También es que era casi uniceja yo. ¿Sabes? A todas nos encanta Frida, pero luego ¿quién se deja la uniceja? Nadie. Vale, entonces ya me las he peinado y ahora voy a aplicar este lápiz de... Bueno, es un lápiz cepillo de Benefit. Se llama Brown Microfilling Pen y a mí me está gustando mucho. Es genial porque rellena a la par que peina y lo puedes dirigir muy bien. ¡Hala! Yo creo que ya está. Lo notáis, ¿verdad? Venga, vamos a por la boca. Yo la única manía que tengo es que me los perfilo porque aunque tengo el labio grande, cuando sonrío me como el labio de arriba. O sea, se me ve un montón la encía y es nada de eso, es un truco que me enseñaron hace tiempo y me viene muy bien porque siempre aunque te suceda algo de color se ve. Como es un perfilador muy suavecito no me hace falta borrarlo sino que relleno el resto del labio. Yo casi siempre, bueno, siempre me los hago yo los labios porque es que siempre tengo la sensación de que aunque me lo haga pues Pedro que es maquillador mi maquillador de siempre soy maniática o sea y siempre hay alguna esquinita que digo ¡ah! no o sea conozco muy bien sobre todo la parte de estos dos piquitos me encanta marcármelos yo y luego relleno con este labial de Lancome que es bastante tiene un tono tirando a frambuesa es el 397 pero en vez de en vez de pintarme los labios tal cual lo que hago siempre es mancho el dedo y aplico una vez que lo aplico me doy un besito o varios guapa y me quito la banda que me he puesto me coloco el flequillo y ya estaría lista bueno pues ha sido un placer compartir con vosotros y vosotras y vosotres un ratito explicaros como consigo yo esta mirada profunda de infarto y nos vemos pronto besos chau chau